Aquí Sorridero Se no ande Aquí Se tú no estás más aquí Ormai Es finita Es finita Tra de nosotros Pero quizás Un poco de mi vida Es resta En tus ojos Aquí ¿A quién Yo parleré Se no a ti? ¿A quién Racontero Tutti i sogni miei Lo sai Ma hai fatto male Lasciandomi solo Cosí Ma non importa No importa Yo te aspettero ¿A quién Yo parleré Si te aspettero Ya no Si te aspettero Se no a ti A te A ti A ti Racontero Si te aspettero A ti Racontero Si te aspettero Si te aspettero Lo sai Más ha hecho mal, dejando mi solo así, pero no importa, yo te esperaré. Más ha hecho mal, pero no importa, yo amo todos nosotros, te amamos y nos falta, yo amo, me falta, a más tarde, ¡Fausto Leali! ¡Gracias! Chao.